Todo parece indicar que hay algún tipo de retaliación de dos bandas o dos grupos por posesión de la distribución y fabricación de sustancias alucinógenas. Sin embargo, todas estas capturas y todas estas operativas que estamos haciendo con nuestro ejército, con nuestra fiscalía, hacen parte de las actividades preventivas con el fin de evitar que se sigan presentando este tipo de anormalidades. ¿La persona que resultó lesionada en el ataque con arma de fuego tiene antecedentes judiciales? Parece que estamos verificando si tiene por tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Que ya tenemos identificado una persona, y lo voy a decir públicamente, una persona a quien hacen llamar alias Guarapo. Este delincuente posiblemente es quien viene ordenando o viene asignando algún tipo de lesiones u homicidios. Nuestro grupo de investigadores, nuestro personal de inteligencia, se van a encargar de esclarecer esto. Y a estos delincuentes decirles que no nos va a temblar la mano para capturarlos, para ponerlos a disposición de las autoridades y que queden tras las rejas. Para eso estamos argumentando y anexando todos los elementos materiales probatorios.